Flor y canto presenta a mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida 101 para que sean consumados en la unidad parte 2 si supieran lo que es la vanidad lo que encierra la unidad lo que puede la unidad en la trinidad y en mi iglesia amo tanto la unidad y saben por qué porque la unidad es dios la unidad es el amor y todo lo que se aparta de la unidad de la unión del amor no es mío y hay tantos engaños que yo lamento en este punto no es posible siendo humanos que todos los criterios sean uno pero la fe sí es una la obediencia al papa es una la doctrina del evangelio es una el amor es uno y la trinidad es una que a todos abraza que a todos unifica que a todos enlaza por el espíritu santo y que a todos premia transformados en mí yo formo el centro de mi iglesia y soy uno con el papa uno en cada cardenal y obispo uno en cada sacerdote todos en el eterno sacerdote con un solo corazón y una sola alma y una única voluntad en mi padre en la unidad de la trinidad es necesaria en méxico especialmente la unión una reacción no tan solo exterior sino interior que es lo que espero y lo que anhelo lo que ansío reacción de fondo y no de superficie propósitos santos humildes y confiados a mi gran misericordia todo lo hago bien y si castigo es para perdonar y si martirizo para coronar quiero una gran promesa de amor en el amor mismo en el espíritu santo por maría soy el amor soy la bondad soy la misericordia soy el salvador que ha dado a su méxico una lección de amor para que mi iglesia florezca y reine limpia de polvo lo sana y nueva con sus sacerdotes transformados en mí unión unión esa unidad que es mi esencia y que persigo en mis obispos y sacerdotes en todo el mundo no desoigo jamás los clamores de los míos pero necesitaba la iglesia de méxico una sangría necesitaba expiaciones y martirios pero mi corazón está aquí mis miradas están aquí y a la iglesia mexicana la llevo en el alma con todos los suyos a quienes amo con ternura de madre pero quiero su bien quiero barrer de ella lo vano quiero apartar el trigo de la paja quiero renovarla hasta sus cimientos inyectándole más amor unión caridad entregando la pura y limpia por maría al espíritu santo quien reinará en esta nación de maría que es mi predilecta era muy triste para mí dejarla rodar sin detenerla sin limpiarla sin devolverle su brillo antes de volverle su libertad que vendrá vendrá a su tiempo pues como he dicho mis castigos y mis pruebas son misericordiosos sólo obligado por el pecador castigo en la otra vida aquí hasta mis castigos aparentes son bondades y mis pruebas caridad ardentísima reaccionará mi iglesia con sus pastores y sacerdotes transformados en mí y la alegría y el fruto divino será mayor que el mal y el triunfo coronará los martirios los esfuerzos los sacrificios y seré yo mismo en mis sacerdotes la mayor recompensa flor y canto santa maría reina de la paz